Es un lugar que no conozco, no... Es un lugar que no conozco, ¿no? ¿Ahí es de día o de noche? ¿Está oscuro? Está oscuro, bien. Hay... Hay muchas personas. Hay muchas personas, bien. Es un... Es un público, bueno. De hecho, yo estoy... En la parte... En la frente. Estoy en la frente. ¿Tú estás presidiendo la reunión? Yo estoy... Estoy hablando. ¿Y ahí? ¿Cómo eres? Pues ahí soy... Bueno, soy un niño. ¿Soy un niño? Bueno, un niño. Sí, no tan niño, pero sí. ¿Un jovencito? Jovencito. Muy bien. ¿Y tú le estás hablando a esa gente? Ajá. Estaba hablando... Me imagino... Por la... Por la ropa que he visto, es... Es un informe de... De una... De una secundaria. ¿Es una época actual o antigua? Pues... La escuela se ve un poco... Bueno, en la auditoria. Se ve un poco viejo. Ajá. Yo voy a tocar tu frente... Y vendrá a ti el año en el que estás. Voy a contar del 1 y 3... Y esa información llega natural. Ok. 1... ¿En qué año estás? 2... 3... Lo primero que llegué. 1,763. Ajá. Ajá. Y dime, ¿estás hablando con elocuencia? ¿Te desenvuelves bien? Eh... Sí, está. Estoy hablando seguro. Estoy... Siento... Aunque yo soy el que me estoy viendo... Siento que... Estoy un poco nervioso. Ok. Eh... ¿Qué año dijiste que es ahí? 1,763. Ok. ¿Y qué... Número de gente te estará escuchando? ¿Es grande? Aproximadamente... Unas... Unas cien personas... Ciento cincuenta personas... Uh-huh. Y veo que en el... En el público... Está... Una persona importante... Siento que es la que me enseñó. Uh-huh. Es... Pues me imagino que ese discurso que estoy dando... Uh-huh. La veo muy... Muy emocionada. Si estoy haciendo bien... Es una mujer. Es una mujer. Mira sus ojos... Dicen que los ojos... Por ellos nos reconocemos a través del tiempo. Míralos y dime si están presentes en la vida... Actual de Jaime. No. Van a estar. Esa información llega sola. Sí. Bien. Ahora síguelo platicando. Eh... Te desenvuelves bien... Ella te mira orgullosa... Emocionada... Solamente que... Hay... Hay algunas risas... Que no están... Que no están... ¿Unas risas no te gustan? Como... Risa... Se puede decir burla. Ok. Risa burlona. Uh-huh. Se olvida el... Como que se olvida lo que está diciendo. Dime cómo te llamas ahí. Ay, me llamo Jaime. Bien. A ese día ya le vamos a poner Jaime y el de acá Jimmy. ¿Está bien? Ok. Y dime... ¿Qué pasa con Jaime? ¿Se le olvida? Se le olvida... Um... Pero... Eh... Lo... Lo está... Um... ¿Lo sabe manejar? Lo sabe manejar. Bien. Y... Igual... La persona... Que está ahí... Igual lo sigue viendo con... Como si se estuviera logrando. Él siente que lo está logrando. ¿Esa mujer quién es? Ella es una maestra. Ok. Es una maestra. ¿Y se da cuenta que lo está logrando? Que lo está logrando. Uh-huh. Eh... Pero las burlas siguen... Como que haciendo... Uh-huh. Que... No se puede desenvolver bien, pero aún así lo está haciendo. Uh-huh. Uh-huh. Y... 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 Y si finalmente... Pues si termina... Uh-huh. Es... Si hay aplausos, pero también hay un poco de... Uh-huh. De risos. Los lones. Uh-huh. 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 Y pues... Si se... Se... Me retiro, se retira. Uh-huh. Me retiro. Y dime qué pasa cuando soy joven ahí. Cuando termina y se retira, ¿qué hay? ¿Qué sucede tras bambalinas? Pon atención. Mucho nervio. Se siente muy nervioso. Muy nervioso. Me imagino que... Me imagino que... Que nervios... Yo creo que por una resolución que van a dar, o algo así. Uh-huh. 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 Para la mujer. La maestra. Uh-huh. Lo felicita. Uh-huh. Él, pues, en ese momento no... Pues, de las burlas no... No las... Sí, no las toma en cuenta. Ok. ¿Se sobrepone a las burlas? Sí. Siempre me utilizó lo que tenía que hacer. Ok. Y... ¿Es como un concurso o algo así? Parece ser que sí, porque había... Porque había... Porque en el lugar había una mesa enfrente. Uh-huh. Sí, una mesa enfrente donde había personas que lo estaban observando. Revisa si Jimmy gana. No. Bien. Revisa qué sucede con él tras bambalinas. Se supone... Él gana en un lugar. Uh-huh. No en... No el que esperaba. No el que esperaba. Uh-huh. Gana un lugar. Felicitado. Y, pues, sobre... Bueno, se sobrepone porque... Aún apenas está empezando. Entonces viene más donde... Donde se puede... Donde se puede preparar y... Como donde se puede tener otra oportunidad. Ajá. Ok. Pero sí, hasta ese... Ese momento no... Pues se siente no muy satisfecho, pero... Bien. Ok. ¿Qué le dice su maestra? Lo felicita, lo abraza. Él dice que lo hizo muy bien. Y que... Que, de hecho, él se merecía ganar. Pero que sí, que lo había hecho excelentemente bien. Y, pues... Se prepara... Para prepararse para... Para la próxima... Para la próxima... Eh... Yo sí lo veo con una... Con una seguridad... Síntegra. Síntegra. Ahora, desmenuza esa seguridad. O sea, siéntela. Póntela. Esa es la que Jaime de la vida actual necesita. Entonces, mira qué interesante. Tu mente inconsciente te llevó a un evento de 1763. Donde tiene una situación difícil. Tu otro yo. En otra vida, en otro tiempo. Y, al parecer, salió avante. ¿Te das cuenta? Ajá. Ahora, trae ese recurso, Jaime. Tráelo contigo. Y póntelo. Mételo entre tus huesos, en los músculos. En tus células. Hazle saber a tus células. Lo que es salir victorioso de una situación difícil. Recuerda, tu cerebro funciona a través de imágenes. Si le haces saber... Qué se siente... Desenvolverse bien ante el público... Él generará ese recurso para Jaime. Con mucho cuidado. Con mucha atención. Sientes bienestar. Tráelo. Gracias. Adiós. Gracias. Y dime cómo vas. ¿Lo estás haciendo bien? Sí. Excelente. Ahora dime, ¿cómo se llama esa emoción? ¿Qué estás sintiendo ahora que estás poniendo ese nuevo recurso? ¿Qué nombre se le pone ahí? Pues es una confianza. ¿Y dime la confianza cómo es? Entonces, revisa si tiene alguna forma, algún color. Es importante esa parte. No logro percibir la... ¿Revisa? ¿Es más fácil cuando la revisas en qué parte de tu cuerpo está? Porque yo me sigo viendo por fuera como ese jovencito. Y me refiero, por ejemplo, a confianza porque lo veo dominando público, lo veo hablando, lo veo entero, lo veo seguro. Y no tiene, ahora sí que la forma sería, sería yo. Bien. Ahora, tráete esa sensación que te está generando. Esa seguridad de Jimmy y póntela en este cuerpo, este que está atendido aquí sobre la cama. Póntela. Siéntela, como si fuera un traje. Y hazle saber a tu cerebro qué se siente cuando te pones ese traje. Revisa si tiene un peso, si tiene alguna forma, una textura, algún color. Toda la información que traigas es muy valiosa. Y cuéntame. Es algo un poco extraño. Porque se ven cuando se siente muy diferente a la posición actual. Sin analizar demasiado, solo vea la sensación, solo revisa la información que llega y cuéntame. Lo estás haciendo muy bien. Se siente como si no tuviera nada de dudas acerca de quién soy, de cómo soy. Repite nuevamente eso que me parece maravilloso lo que acabas de decir. Que no tiene ninguna duda de quién soy, de cómo soy. Tal vez no perciba, no sé, algún tono o algo, pero es una sensación, es una sensación diferente. Porque ahí ya no... Porque ahí ya no me estoy juzgando a mí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué maravilloso? ¿Te sientes feliz por eso, Maynard? Sí, sí, de eso. Ponte eso. Ponte eso. Ponte eso. Vívelo. Hazlo tuyo. Ese es el recurso que buscábamos. Ponlo ahí. Y ahora créelo. Tú haces la diferencia. Nadie hace. Si no es ahora, ¿cuánto? Sí, él está. 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 Aunque, pues sí, se ve su cara, pues un poquito, pues no triste, sino, pues no puedo, no puedo ganar. Pero yo lo veo, que lo veo entero. Aunque, aunque sí lo veo como que tiene, no sé, bastantes envidias a su alrededor. Seguramente que las tiene. ¿Pero te das cuenta del recurso? Ajá. Y eso implica aceptar su cuerpo, su cara, sus facciones, su belleza única, irrepetible, personal. ¿También eso me incluye? Ajá. ¿También? Todo eso me incluye. Entonces siente esa seguridad y créelo. Sí, él ya es. Ajá. Gracias. Siente esa valentía, siente esa... ¿Qué nombre le vamos a poner, dijiste? El de... el dedo del lugar. ¿Certeza? ¿Cómo le ponemos? Que usted sea seguridad. Pon seguridad. Me encanta. Eso, excelente. Ponla ahí. Siéntela. Entre más la sientas, tu cerebro empieza a generar cambios, algunos imperceptibles para ti. Siéntela. Sobre todo en cada una de tus células. Es fácil. Energéticamente siéntelo. Y una persona que es segura jamás se conforma con mirajes. Nunca. Una persona segura sabe escoger con quién compartir su vida, sus días, sus momentos, sus tardes. Una persona segura deja de estar al pendiente que lo aprueben o no. Siente esa seguridad. Siente esa seguridad. Eso es lo que eres. Un hombre seguro. Ahora créetelo. Un hombre seguro. No. Siente esa seguridad. Un hombre seguro. Un hombre seguro. Y ya está. Ahora descríbeme cómo se siente ser un hombre seguro. Se siente... Se siente un... Magnífico. ¿Tiene un color la seguridad? Sí. Como... Como amarillo. Ok. Ahora revisa si tiene alguna textura. Es fácil. No, 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 no. Ahora revisa si tiene algún peso. No, es ligero. Ligero, bien. Ligero es... Como que es algo que no... De hecho no se puede ni... No se puede tocar. Solamente se puede ver. Y también sentir, ¿cierto? Ajá. Siente entonces eso. Cúbrete de esa seguridad. Vívela. Experimenta. Y ahora, créetela. Es tu mejor oportunidad de llenarte de ese recurso que por derecho propio te corresponde. Y ahora que te envuelves, que te llenas, que te invade esa seguridad, regresamos a la vida de ese chico de gym. En 1763. Y adelántate un poco en esa vida. La información te llega natural. Adelántate un poco y revisa qué está pasando ahí. Yo voy a contar del uno al tres. Y te adelantas. Puedes ir tan lento como quieras o tan rápido como quieras. Uno. Adelántate un poco en esa vida. Dos. Tres. Y estás ahí. Ya bastante. ¿Como cuántos años tiene? Tres. ¿Como cuántos años? Tres. ¿Diferencia? Ajá. Y es... No, yo creo que dos... quince, dieciséis años. ¿Como quince o dieciséis? Ajá. ¿Y ahora qué está haciendo Giné ahí? En un lugar En la misma situación ¿Esto en el mismo auditorio? No, es de vía Es de vía, ajá Es un auditorio Es como un salón grande Azul Público Muy reducido ¿También hay gente? Como 30, 40 personas Está enfrente De Una especie de jurado Un jurado Está Está hablando Ajá El público Hay muchas burlas Muchas burlas, ajá No sabe controlar Ni se le olvida Lo que Lo que está diciendo Se le olvida Trata de manejar La situación Pero No puede Empieza Pues indirectamente Arrepentir Contra el público Que está burlando Las burlas Aumentan Él está perdiendo El control Ajá Ajá ¿Cómo se está sintiendo? Bastante nervioso Ok Igual que ya ve a los jurados Uno Se está aguantando La risa Ok ¿Cómo burlón también? Ajá Ya se empieza a sentir como que muy chiquito ahí Muy chiquito Se juro Termina Termina Fracasa Ajá Ajá Después Entre tanta burla Cuando termina Pues sí Es un aplauso Pero Pero yo creo que festejando La Su derrota Ajá Bien Ahora revisa ¿Qué hace Jimmy tras bambalinas? ¿Qué sucede con él? Se va Se va Con mucha vergüenza Se siente muy triste Con mucho Con mucho coraje Ajá Ajá Sí, de hecho Sí Si no lo No lo supera tan bien Como Ok Ahora congélese Imagina ahí Congélala Proyéctala en tu pantalla mental Retírate un poco Para que puedas apreciar bien Y dime si esa sensación Que está teniendo ese jovencito Jimmy Es la misma que ha Sentido o ha tenido Jaime de esta vida actual No, échalo Ok Es Bueno En cierto punto sí Ajá Creo que En cierto punto sí Por el Por el Nerviosismo Ya la inseguridad Que empezó a sentir Pero en otro momento no Porque A pesar de eso Dice Jaime Se atrevió a hacerlo Tenía todavía Un poco de valor Para hacer las cosas Y ella ahorita ya no O sea No Ni se atreve Ni lo intenta De acuerdo Ahora que ya sabes Descongela la imagen Y vuélvete a integrar ahí Ahora que ya sabes De dónde viene Esa ansiedad Esa angustia Permite que pase Jaime Es tu otra vida En otro siglo Simplemente Permite que salga de ti Saca ese pensamiento Ese programa Y ahora Regresemos a la vida De Jaime Y adelántate Un poco más Adelántate Un poco más Uno Dos Tres Ya estás ahí Tres 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 Yo me veo, me veo un, aunque me adelanté, me veo muy chiquito. ¿Retracidiste el tiempo? Yo creo que sí, porque sí me veo. Está bien, tu mente te está llevando ahí porque te va a mostrar algo importante. Revisa qué es. Jimmy, ¿cuántos años tiene ahí? Jimmy tiene como cuatro años. Como cuatro. Un niño. Un niño muy asustado. ¿Qué? Un niño... Revisa por qué. No sé, tiene sus fracciones de muy... Como no es un niño feliz. Lloran mucho. Lloran mucho. Lo asustan. Lo asustan mucho. ¿Quién es? Primos. Ajá. Dios. Que los asustan demasiado. Ajá. ¿Tiene padres? Solamente... Mi abuelita. Ajá. Mi hermana de mi mamá. Mi mamá todavía no está ahí. Ajá. Lo asustan. Es muy nervioso. Demasiado nervioso. ¿Y cómo no se lo asustan tanto? ¿Y luego? Es... No sé, no sé, no, veo mucho... Muchas lágrimas. Ajá. Sí, son... Sí, lo que ves... Como que sí lo... Se lo asustan mucho. Sí, sí. Revisa, Jaime, ¿por qué tu mente interna te llevó a que conocieras la vida de Jimmy a los cuatro años? ¿Cuál es el mensaje? Ay, yo creo que es... Yo creo que es de ahí, está... No, está funcionando algo bien. Sin embargo, él se ha esforzado, ¿cierto? Claro. A pesar de esa infancia difícil, donde lo asustan, lo atemorizan, él se ha esforzado a través de los años. Primero en ese auditorio con su maestra. Y siempre ha tenido obstáculos. Siempre ha tenido gente que se burla. Seguramente hay que en algunas funcionó y en otras no, ¿te das cuenta? Te está mostrando como un niño con esa situación difícil, le ha puesto todo ese empeño, todas esas ganas. Y nuevamente, adelante en el tiempo, a donde te lleve tu mente. Buscamos, busquemos, busquemos eventos importantes en esa vida de Jimmy. Uno. Otro evento importante. Dos. Tres. 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 Ya estás ahí. Estoy... En... No, la verdad, no reconozco ese ¿Es la vida de Jimmy o otra? No veo a Jimmy, pero es No sé, es un escenario muy raro Ok, es un escenario raro ¿Tiene telón? No, pero me refiero a que es un lugar No lo analices, no lo analices, como llegue está bien No sé, es así como oscuro Es oscuro Con árboles ¿No es un auditorio? No, no Ok No, de hecho es un lugar que nunca ¿Es un paisaje? Es un paisaje que no, no Bien, ¿hay árboles que más? Pero los árboles no tienen hojas, el cielo está oscuro ¿Es algo tétrico? Sí Es algo que no, no me No sé, es ¿Tú dónde estás ahí? Yo estoy percibiendo la Pues sí, el paisaje, yo no me veo Veo, yo siento que soy yo en este En este momento Porque no me veo reflejado Ok, ¿y qué está sucediendo ahí? Pues estoy Estoy rodeado de árboles Es oscuridad No sé, es algo raro Todos los detalles son importantes No sé, parece Parece como una Una película Es un árboles oscuro Solamente me veo mis pies Y de hecho como que Trato de salirme de ahí Pero no, no No puedo, no Revisa si hay alguna Sensación ahí Como de Estar atrapado en algo Revisa si esa sensación La has sentido O percibido En algún momento En tu vida actual Sí Sí, la he Ahora tratemos de averiguar ¿Qué está pasando ahí? Revisa ¿Cómo es que has llegado ahí? Igual por No sé, eso Sería como Porque si me viene Por ejemplo Muchas imágenes A la cabeza Insultos Más que nada ¿Insultos? Insultos Revisa ¿Quién de dónde viene? Personas Sexo Ex compañeros míos Ok Desde Pequena Congele esa imagen Jaime Y vuelve a hacer lo mismo Congelala ahí Solo como un espectador Retírate Ve hacia atrás Siéntate en la última butaca De ese cine Y para que te sea más fácil Percibe todo lo que está sucediendo Y revisa Cuál es el mensaje De tu mente inconsciente Te está mandando un mensaje Pero no te lo va a hablar Como yo Revisa Cuál es Es fácil Pero no te lo va a hablar No te lo va a hablar Entonces, es como que un poco raro, porque, bueno, aunque como que la imagen, sigo como que percibiendo momentos incómodos que no me acordaba de ellos. ¿Por qué te ha llevado a recordar, o a ver, a sentir todo eso? Porque necesito, necesito entonces, si superar o eliminarlos. Fue exactamente lo mismo que te mostró del muchachito ese de Jimmy. El niño de cuatro años, que también tuvo adversidades. Sí, fue... ¿Te das cuenta? Ahí hay varios insultos. Según yo veo, estoy en la secundaria. No, es mi primaria, mi primaria. Y desde ahí empecé a ver insultos de niñas que le dicen, estás feo, nunca vas a, no voy a ser, bueno, sí, son insultos, lo hacen menos. Justo como le pasó a Jimmy, el niñito de cuatro años. Bien, entonces tu mente inconsciente primero te pone la imagen de un niño de cuatro años, y ahora te trae a ese lugar oscuro, seco, y te muestra todo lo que a ti te ha sucedido, ¿cierto? ¿Qué te quiere decir? Pues, que así está mi vida ahorita. ¿Y qué te quiere decir con eso? Pues que... que tenemos que terminar con ello. ¿Quieres hacerlo? Sí. Avísale al universo. Que sí quieres terminar con eso. Que hoy decides ponerte la seguridad. Que desde hoy te deja de importar lo que opinen y piensan de ti. Cada persona tiene un concepto de belleza diferente. Las tribus en África, su concepto de belleza es diferente. Las paredes, las pasarelas en Milán, tienen un concepto de belleza diferente. La belleza mexicana, tiene un concepto diferente. La belleza europea, es un concepto diferente. Los marroquís, tienen un concepto de belleza diferente. Tú eliges. Ahora permite que se lleve el tiempo, el universo. Esa autocrítica que le has hecho a tu vía. En algún momento escuchaste con atención lo que decían esas risas. Y no te sobreposiste, pero ahora ya es tiempo. Ahora ya tienes ese nuevo recurso. Ahora sí puedes. Revisa cuando pones esa seguridad en ti. Cuando le avisas al universo que sí quieres. ¿Qué cambia, Jaime? ¿Qué pasa ahí? En ese lugar donde estás. Pero eso ya no va. Eso ya no está en el mismo lugar. No sé, es raro, ya no estoy en el mismo lugar. Ahora, ¿dónde estás? Entonces estoy en... Es como un campo blanco, una meseta. O sea, no hay cerros, no hay... Una meseta como en el campo. Ajá. Está verde. Está... Sopla un aire muy... Muy tranquilo. Ajá. Está... Hay que ver de eso. Ahora te va a mostrar algo igual de interesante. Revisa qué es. Te va a mostrar algo igualito a mí. ¿Cómo? Te va a mostrar algo igualito a mí. Ajá. ¿Cómo me ha sonido eso? ¿La edad que tú tienes también? Ajá. Bien. Ajá. Está sonriendo. Ajá. Está abriendo los brazos. ¿Cómo feliz? Ajá. ¿Vienes a pravera? Sí, yo estoy viendo. Mira qué bonito. Me sonrisa más o menos. ¿Cuándo ves eso que te inspira, Jaime? No sé, emoción. ¿Cuándo lo veo? Ajá. Ponte esa emoción. Ponla en tus células, acuérdate. En tus huesos, en todo tu cuerpo. Ajá. Mira qué bonito. Si pudieras ponerle un nombre a esa imagen que está llegando, ¿cuál sería? Sería... Pues le pondría mi nombre porque esa es la persona que... Jaime en libertad sería. Sí, sí, ajá. Ponlo entonces. Y no solo eso. Ponte esas letras grandotas de oro en tu corazón y mételas ahí. Porque eso eres. Desde hoy te deja de importar lo que piensan los demás de ti. Desde hoy eliges a tus parejas porque te las mereces. Como tú quieras. Del estilo y del tipo que tú quieras y bajo tu concepto de belleza. Mereces. Sí, merezco. Y ahora créetelo. La carrera de piloto. Sí, la merezco. Y ahora créetelo. Jaime en libertad. Sí, la merezco. Y ahora créetelo. Bien. Salud. y cuéntame que más está sucediendo ahí está pues no está sucediendo mucho lo sigo bien de igual con esa sonrisa enorme precisamente con una playera amarilla un pantalón de mezclilla normal los brazos abiertos igual los peñados que usaba antes no con el que trago ahorita si pudieras ponerle un mensaje a esa imagen ¿cuál sería? que te lo dijeras a ti mismo ¿cuál sería? sería pues ahora sí que que no pues sí que no existiese que no existiese nada que pueda impedir que sea feliz que pueda lograr mis mis cosas de hecho también lo veo con un antes yo tenía un cuerpo ahora iba mucho al gimnasio estaba muy grande y lo veo con un cuerpo bien también a él bueno creo que está mejor creo que está mejor ¿cuál sería el mensaje entonces? que hay mucho que lograr todavía te vas a contar qué bonito ¿qué más? hay mucho hay mucho que lograr y que yo creo que en las ocasiones que no sé por la misma ansiedad o algo que que estuve percibiendo antes no sé creo que esa sonrisa lo ayudaría mucho creo que sería una una excelente medicina pero también buscar la forma en que en que esa sonrisa sea o sea nazca pues sea entonces el consejo el mensaje sonríe mucho lo creo que sí sonríe a la vida Jaime en libertad ¿qué más? porque ha sido yo creo que siempre yo creo que en ante las personas el Jaime siempre ha sido siempre ha sido sonriente de hecho ante las personas pues nunca se va a ver a menos de que ya esté muy triste o muy mal ahora sí que el Jaime ha caído pero creo que esas sonrisas tienen que ser para mí no para no nada más para la gente no nada más exterior sino yo también sonreírme vuelve a repetir ese mensaje tan hermoso que acabas de decir por supuesto que tienes razón sí que la que la sonrisa que siempre tengo para los demás a veces no me la ofrezco a mí mismo entonces quiere decir que esa sonrisa también la tengo que ofrecer para mí excelente ahora ya sabes ahora ya puedes pase lo que pase me sienta como me sienta tiene que ser así esa sonrisa primero para ti ahora siente esa seguridad siente ese Jaime en libertad y acepta lo que eres que es bastante bueno porque eres único e irrepetible no hay otro Jaime no como tú y eso te hace especial no como tú me sienta como tú no 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 como tú Gracias. Mucho mejor. Sí, sí mejor. Excelente. Ahora revisa qué más hay ahí y que te parezca interesante. Bueno, no sé, también, bueno, refleja, refleja un, un muchacho que se siente bien, sano, sus facciones se ven bien. Pues ya va a decir que estoy viendo a, a, al Jaime que, y ahí, ahí como un, como un niño, chiquito, bueno, no, de la mano, nada más que no veo su, no veo su cara. Ajá. Dos, tres años. Ajá. Y mi pierna agarrándome de mi pierna. Pero igual, o sea, es, es risa, o sea, es, es un momento bonito. Ajá, ajá. ¿Por qué ha traído ese recuerdo? Nada más que no sé qué. Me dice. Me dice. ¿Quién es ese niño? Ese niñito chiquito se acerca y te abraza tu pierna. Me dice quién es. ¿Eres tú mismo? Pues no sé, es un niño, pues, blanquito, medio güerito. No, es lo que es, no puedo ver su... Pregúntale, ¿quién eres? Y él se comunica por medio de su mente. Soy tú. ¿Te das cuenta? Ahora abrázalo y dile, ya llegué, yo me voy a hacer cargo. Yo soy el grande, el adulto. Ah, es... ¿Lo estás haciendo? Sí. Excelente. Todos tenemos una parte vulnerable, Jaime. Y ahí te están presentando la tuya. Es momento de que lo cuides. Que te tomes en serio el papel de resguardar esa parte vulnerable de ti. Es momento de que te tomes en serio, no depender de los demás para estar bien. Que tomes tus propias decisiones seguro, con esa libertad de Jaime Libertad. Ahora hazle sentir que todo va a estar bien porque el adulto ya llegó y él se va a encargar. Esos son... Son muchas de ríos. ¿Está feliz? ¿Lo estás convenciendo de que sí lo vas a cuidar? Ajá, eso es algo... Está siendo convincente con él. Excelente. Bien hecho. Ahora dile... Que estará seguro, que estará bien. Que no hay de qué preocuparse. Que no tiene por qué estar esperando que si lo quieran, o que si... No tiene por qué darle gusto a todos. Explícale eso. Que sea de él mismo, que sea auténtico. Y que siempre sonría así. Bien. Ya no está. Muy bien. Ahora, si el universo nos permite, regresamos a la vida de Jaime. Indícate ahí. Y busca un momento bien importante en esa vida de 1763. Y dime qué está sucediendo. Sí. O sea... No. No. No sé cuál va a ver. Igual. No es igual. igual que el otro. ¿Es un auditorio? No. Ok. ¿Dónde está ahí? ¿Como cuántos años tiene? No, él tiene como... Oye, sí. Ya me veo como que grande, no me veo... ¿Como cuántos años? ¿Señor ya? Sí. Bien. ¿Qué está haciendo? Pues está sentado. ¿Cómo es su ropa? Muy fea. Ok. ¿Fea te refieres a desarrapado? Desarrapado. Ok. ¿Y sus zapatos? Sucios. Ajá. Ay, no. ¿Y dónde están? Es un lugar como... No sé. ¿Es en la calle? Sí, es en la calle. Una banqueta, pero no es banqueta, es como madera, no sé. Pero en la calle es de tierra. ¿Revisa si es un indigente? Creo que sí, porque está todo muy mal vestido. Muy sucio. Demasiado. ¿Tierra algo en las manos o a un lado de él? No, nada. Pues un sombrero. No. No, no trae nada. Bien. No, así no. ¿Te das cuenta? Ahora adelántate un poco en esa vida de Jimmy. En el momento en que muere. Ve hasta el final de esa vida. Y revisa cómo muere. Lo... Creo que lo matan. ¿Lo ves ahí? Tirado, con la misma ropa. Ajá. Con que tiene... Tiene un poco de sangre. ¿En qué parte? En la mano. Ajá. Revisa si realmente lo matan o pasa algo más. Pues tiene gusto. Retrocede un poquito en el tiempo. no. No creo que él solo lo hace. Ajá. Ajá. ¿Él solo lo hace? ¿Cómo así? En la mano. Lo que me viene es… que es… lo que lo provocó. Retrocede un poco con el tiempo y dime cómo lo hace, cómo lo provocó. Nos... no lo... ¿Quieres decir que él se quitó la vida? No. ¿Qué trae en las manos? No... No, no, no tiene... Flota sobre la imagen, así lo apreciarás mejor. Y desde allá arriba ve, completo el panorama. Y dime cómo muere Jimmy. ¿Qué le sucedió? Mmm... Como que ya no, ya no... Como que no aguantó estar así. Y... Y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Es que no, no veo... Solamente veo sangre en su mano. Mucha sangre, pero... Bien. No veo... Y dime, ahora que tu cuerpo está ahí, muerto, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde va tu espíritu, tu alma? No sé, no sé, no sé, si es como... No sé, no sé, si es como... No sé, es un lugar como, no sé si es un sol o no sé. Porque yo sí puedo ver. Yo me veo que estoy ahí. Y no me duele verme que estoy ahí. Porque tú eres alma, no eres espíritu. El que está ahí abajo es el cuerpo solamente. Es como ver un saco. Ahora dime, ¿hacia dónde vas? ¿Te quedas ahí o vas hacia la luz? Me quedo ahí. ¿Te das cuenta, Jaime? No, no, no voy al otro lado. Bien. Ahora cómela esa imagen, Jaime. Ahí está toda la información. ¿Te das cuenta cómo termina, Jaime? Fue incapaz. No lo logró. Ahora el universo te da una nueva oportunidad. En el 2017, con el mismo nombre. ¿Quieres tomar esa oportunidad? Efectivamente, sí. Bien. Entonces pon ahí en tu pecho, en tu corazón. Sí, mi libre. Jaime libre. Pon esa ancla, esa palabra que va a ser tu... Tu motor, tu impulso, tu anclaje positivo. Pon esa sonrisa grande. Lo que necesites. Y comprometete con tu corazón. Yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a lograr. Yo sí voy a aprovechar esta segunda oportunidad. Porque tal vez es la segunda. Nosotros queremos verlo como la segunda, pero a lo mejor va en diez. Diez vidas, tal vez. Quince. Eso sucedió en el 763. Hace cientos de años. Comprometete con mucha autoestima. autoamor, autovaloración. Y ahora créetela. Y ahora que le damos. Y ahora me se rechice. Y ahora ya me da. Y ahora me da. Y ahora me da. Entonces, si tengo un poco más, Eso lo que voy a hacer. Y ahora, ya no... Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. cuando estés listo para regresar comprometido con esta nueva oportunidad queriéndote mucho apreciándote lo suficiente me dices para regresar me dices para regresar listo listo, comprometido comprometido super contento eso, eso es lo único que faltaba si me lo merezco si puedo todos los anclajes positivos para lograr tus metas se valen todos los lenguajes todos los anclajes todas las formas para mejorar están bien, se valen y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo Jaime? sí excelente siente esa seguridad en ti esa sonrisa grandota ese cuerpo bien trabajado bien atendido bien cuidado ese futuro maravilloso que ahí te espera pon el dejar de poner atención en lo que digo a los demás que si el tío que si dejar ahí atrás todo eso cada quien tiene su vida y eso la labra como quiere la finca como quiere ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza llena de luz equilibra tus energías en la frente llena de luz equilibra estos son los diferentes chakras que tenemos los puedes armonizar tú armoniza el de la marganta para que te expreses libremente y pones mucha paciencia para papá y mamá la necesitan hay que tenerles paciencia mucha paciencia mucho auto amor equilibra bien ese chakras llena de luz llena de luz equilibra llena de luz equilibra llena de luz y también a la altura de los genitales llena de luz equilibra uno seguimos regresando dos dueño de tu mente y de tu cuerpo tres te sientes bendecido te sientes super bien en positivo totalmente en positivo porque te lo mereces te mereces el bienestar el éxito te mereces estar bien te mereces tener salud te lo mereces te mereces una buena compañía te la mereces seguimos regresando te sientes bien fuerte seguimos regresando tres cuatro totalmente alerta feliz sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida cinco desperta desperta ¿viste donde andaba? ¿viste donde andaba? ¿viste donde andaba? ¿hasta donde me fui? ¿que existieran las vidas pasadas? no no ¿y después de esta? no para nada vamos a estar estuve así como que ¿qué onda? ¿como ser prendida? sí 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 la verdad sí es sí de hecho en un lugar así como que es pues no no conocía no yo decía mal ¿y aquí qué onda? eso es impactante lo de lo del señor ¿te das cuenta? ¿estuvo fuerte? sí la verdad sí porque se dejó vencer ¿no? o sea no pudo sí fue súper marco entonces lo que yo me he dado cuenta después de hacer algunos cientos de sesiones de este tipo Jaime es que el universo amorosamente te da la oportunidad de que realices lo que no pudiste ajá como que lo vuelvas a como diciéndote ok ahí está otra vez el chance hazlo ¿no? entonces algunas personas lo aprovechan algunas personas no como Jimmy no pudo con la crítica pero te enseñó su vida como había sido tu mente te lleva a los cuatro años una vida difícil de crítica de burla asustaban el bebé al niñito ¿no? no tenía el apoyo ni el amor de la familia y entonces te pasa después ya cuando está viejo en la calle así desaliñado sucio ay no ojalá ojalá no ojalá no es cuestión de suerte hoy estás decidiendo estar bien ajá hoy comprometete con tu corazón si la pareja con la que estás no te conviene por favor no estés ahí ajá si, si, si ¿no? si no te convienen las amistades que traes por favor salte de ahí si no te conviene estar cerca de porque es duro y duro constantemente te está diciendo y fastidiando la vida por favor retírate de ahí ajá algunas personas seguramente van a influir de manera positiva o negativa en tu vida pero tú eliges la ventaja es de que ya eres un adulto ya no eres el niño o el jovencito de chín tengo que depender de sí, sí, exacto ¿no? ¿estás listo, Jaime? sí seguro sí, listo oye ¿cuánto tiempo crees que llevas el último? ni idea ¿ni idea? ¿cómo que ni idea? ¿no? ¿nada? pues ya vi la hora sí dos horas nos aventamos ajá oye, Jaime ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? sí está ¿qué? ¿qué comentario le harías a las personas que no creen que existen las vidas pasadas? híjole, pues siendo así como yo que era súper inquiédulo bueno, que la verdad no tenía ni ni pues ni idea ajá pues creo que estoy sí, de hecho estoy muy sorprendido con eso o sea, porque yo no yo creo que me imaginé en 1763 ¿tres? no, ni idea ¿y ahora que fuiste allí ¿qué le dirías a una persona que te diga ay, esa de las vidas pasadas quién sabe? no, que eso es verdad y creo que creo que nada más creo que fueron más porque esa yo creo que fue ahí algún momento importante que claro por supuesto que sí tenemos muchas vidas vamos y venimos vamos y venimos aprendiendo 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 sí, sí, sí entonces tienes la oportunidad por el amor de Dios aprovecha eso ¿de acuerdo? sí, sí, sí ¿quieres decir la fecha por favor? es 9 de abril de 2017 muy bien ¡Gracias!